saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos con la previa del real madrid betis donde como os dijimos en nuestra cuenta de instagram eden azar entra en la convocatoria y vuelve luca modric antes de hablar del real madrid antes de de todos los detalles que son muchos con respecto a qué posible 11 y cómo llega el equipo sensaciones etcétera vamos a analizar como siempre a nuestro rival el betis que llega a sexto ojo con 49 puntos luchando por estar la próxima temporada en la segunda máxima competición continental en la europa league un betis de pellegrini que llega con la baja importante de seguir por roja tras su entradón frente al athletic club de bilbao y con algunas o algunas dudas en el 11 realmente importantes y con alguna inclusión relevante como la de joaquín que podría entrar el veterano jugador bético en el equipo titular y donde quería poner digamos el bisturí la brújula en sergio canales el ex madridista que es desde luego el termómetro del equipo bético por él pasan muchísimas de las opciones y de las posibilidades reales de competir un jugador que siempre da clarividencia sostenibilidad y unión entre líneas para dar los mejores pases a los atacantes aparte de que siempre baja en esa línea del centro del campo para apoyar a incluso a los defensas para sacar el balón jugador completísimo que ha demostrado los últimos tiempos están en su momento más maduro más allá de algún momento de bajona y más allá de algún momento donde no siempre puede estar al final a nivel sobresaliente también andrés guardado el mexicano futbolista importante y atención al aires que podría ser de la partida este media punta con muchísimo talento uno de los equipos el betis con mejor relación con el valor en posesión con un riesgo alto a nivel posicional porque suele jugar con una defensa bastante avanzada siempre intentando conducir desde atrás sacar el balón limpio línea por línea y para nosotros será muy importante nuestro índice y frecuencia de robo a la hora de presionar y de ser pirañas intentar agudiar el juego del conjunto andaluz vamos con el real madrid por parte nuestra cross no están a la convocatoria mendys el esperante el chelsea mientras lo dicho vuelve luka modric y estará eden azar frede valverde baja por kobe como sabemos y donde por supuesto tampoco estará sergio ramos tenemos que seguir presionando al atleti y coger buenas sensaciones lógicamente de cara al duelo de champions donde en este partido sinceramente ahí con mi pequeña intuición no incluyo demasiadas permutas demasiados cambios con respecto al último partido frente al caden son tres puntos muy importantes frente a un equipo muy duro o al menos no sé si duro es la palabra pero sí con una cuota de calidad muy alta vamos a ver si os parece con los 11 es porque atención va a haber aquí alguno que a lo mejor diga no lo termino de ver yo esto pero bueno ahora lo analizamos primero con el rival con el betis claudio bravo en portería defensa de 4 con emerson mandy mar bartra y álex moreno centro del campo doble pivote con quido rodríguez y andrés guardado línea de 3 lo que sea una zona de tres cuartos en ese 4 2 3 1 por parte de joaquín sergio canales y diego lainez y arriba o juan mi o borja iglesias yo espero que juegue el asturiano borja iglesias por parte del real madrid con un 532 creo que va a sacar también en este partido sin edin sidán un sistema táctico similar entrecomillado y ahora analizamos a lo que sacó frente al cádiz porque no es exactamente igual portería para tipo cultura defensa con dani carvajal que le espero de titular edher milita rafa varán nacho fernández y marcelo en el lateral izquierdo centro del campo compuesto por carlos enrique casemiro luka modric y antonio blanco antonio blanco espero que repita hicimos ya sabéis ese vídeo análisis sobre el canterano madridista del cual esperamos mucho hizo un gran partido frente al cádiz y que debería tener continuidad pero debería tener no sólo porque jugó muy bien sino por perfil y por tipología le viene muy bien al real madrid arriba marco asensio y karim benzema creo que descansará vinicius y que de la partida será marco asensio que recordamos no jugó titular no jugó titular en el último encuentro esta es la previa estos son los puntos más relevantes de la previa del partido entre el real madrid y el betis dejadme vuestros comentarios cómo veis al equipo qué sensaciones que pensáis que va a pasar nos vemos en el próximo vídeo adiós